¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy voy a enseñaros mi habitación, un tour actualizado, porque sabéis que uní la oficina, despacho con todo lo que sería mi cuarto y hoy voy a enseñaros cómo lo he organizado todo. Como sabéis, uno de mis propósitos de fin de año es reorganizar y limpiar absolutamente todo y la habitación ha sido un gran reto. Así que hoy voy a enseñaros cómo ha quedado todo en cuanto a decoración, algunas cosas que he puesto y cómo lo he organizado. Así que vamos a empezar. Pues vamos a empezar con el tour. Esta es la puerta de mi cuarto y esto es lo que vemos nada más entrar por la puerta que es básicamente toda la habitación. Esta primera parte de la habitación es lo que sería la zona de vestidor donde aquí tengo pues ropa y maquillaje y bueno, el armario. Las cosas estas que veis que están así fuera de sitio son todas las cosas que estoy vendiendo por Vinted. Y luego aquí tenemos la parte de la cama con esta manta que es una manta de mis favoritas que me regaló mi madre el año pasado por Navidad. Mis cinco cojines. Adoro dormir con muchos cojines y mi estrellita de mar. Luego el cabezal con unos peluches, fotos, libros y tenemos esta parte de aquí que ya es la parte de la oficina que ahora os enseñaré bien porque he cambiado algunas cosas. Y luego tenemos este mueble de aquí que es también parte de la oficina porque es donde guardo todos los materiales de arte, de DIY, tengo la impresora y demás. Bueno, empecemos por aquí, por el principio. Detrás de la puerta tengo un colgador de Ikea. Casi todos mis muebles son de Ikea con las sudaderas que me pongo para estar por casa, la bata y poco más. Luego, como os digo, tengo este mueble de aquí que hace la función de tocador y bueno, tengo aquí lo que son las camisetas. Tengo un espejo con unas lucecitas LED arriba y los cactusitos estos que antes estaban en la entrada y en mi colonia. Y en este primer cajón tengo todo lo que sería pintauñas y maquillaje. En el segundo cajón es donde guardo todas mis camisetas de manga corta y en el tercer cajón es donde tengo todo lo que serían camisetas de manga larga y jerseys finitos. La parte de arriba del armario que sí sigue siendo un trastero, tengo que terminar de hacer limpieza pero básicamente tengo ropa de verano, la ropa de esquiar, maletas y trastos que no se utilizan mucho. Entonces, el armario. El armario es un armario PAX de Ikea y me compré dos módulos sin puertas. Entonces, en esta primera parte de aquí tengo colgado todo lo que son blusas, camisas americanas, pantalones en la parte de la izquierda y he metido aquí el mueblecito este chiquitito donde tengo todo lo que es la ropa interior, los calcetines y en la caja esta de aquí tengo todo lo que son medias, bañadores y cosas que tampoco utilizo mucho y estos zapatos que tengo a la venta en Vinted. En esta parte del armario tengo todo lo que serían vestidos, vestidos largos, vestidos de fiesta, pantalones de colgar, de los que no son tejanos, digamos que son más de vestir y luego de estas chaquetas de la izquierda que también tengo para vender en Vinted y luego pues la maleta de la ropa de Vinted. Ahí en esta caja tengo bufandas de las que abultan un montón y bueno, cuando quiero un pañuelo pues lo cojo de ahí. Y luego tenemos estos tres cajones, que estos tres cajones son los que más me gustan ahora mismo de mi armario. En esta de la derecha tengo todo lo que sería ropa de deporte, calcetines, camisetas, leggings, todo lo que es ropa de deporte. En el del medio tengo todos mis jerseys gorditos, vivo en jerseys, lo sabéis, me encantan. Así que los tengo todos puestos aquí y los veo bien. Y luego tengo el cajón de las sudaderas, estas que están aquí encima son las que tengo a medias, así que me las voy poniendo. Pero bueno, sí, básicamente aquí tengo todas las sudaderas de estar por casa, de vestir y tal. Esa sería una visión general del armario. Y luego tenemos la cama, que os tengo que decir que la zona del cabezal se ha vuelto en una... Se ha convertido en mi favorita, porque tengo aquí dos peluchitos, que uno es como Charlie, el perrito que yo tenía antes. Y luego tenemos a Thor, que es un osito. Una lamparita de cactus que me regaló mi hermana por mi cumple hace un par de años, creo. La guirnalda de luces que visteis como la ponía el otro día en Vlogmas, con algunas fotos de Family que son de mis favoritas. Tengo ahí enchufes para cargar, crema de manos, cacao, un difusor que me compré por Amazon. Y dos libros, el que me estoy leyendo ahora y el otro es uno de los favoritos de Albert, que siempre tenemos aquí porque le gusta ojearlo. Y nada, esta es mi cama, que como os digo me encantan los cojines, duermo rodeada de cojines. Y esta es la Norli, creo, que es también de Ikea, que tiene cajones debajo. Entonces en los cajones tengo aquí todo lo que serían sábanas, aquí tengo todas las toallas. En esta otra parte de la cama tengo aquí los pijamas. Y aquí tengo alguna ropa así más de ocasión especial guardada. Luego tenemos el cabezal que como podéis ver tiene almacenaje y en el cabezal tengo pues básicamente diarios, una cajita que tengo más de pelo, un spray de lavanda para dormir, el ebook, tengo un par de cajas abajo con los calcetines para dormir. Y bueno, básicamente esta es la pinta que tiene mi cabezal. Aquí en medio tengo el puffito este que es donde guardo la esterilla, el calefactor y el calientapies, que ahora mismo tengo el calefactor aquí y el calientapies aquí fuera porque los uso cuando hace mucho frío. Tengo la iPad aquí encima porque es un poco también de mesita de noche. Y cuando viene alguien y queremos mirar cosas en el ordenador pues es como el tamborete adicional aquí. Y el escritorio que como podéis ver pues he puesto el corcho este que era el que tenía antes en la ofi. Me lo he traído aquí que le he colgado además algunos de los pines que os enseñé el otro día en blog más mientras no los pongo en la chaqueta. Bien, voy a empezar a enseñaros un poco cómo ha organizado la mesa y el material de oficina. Uno de los cambios que he hecho ha sido tratar de dejar la mesa lo máximo despejada que he podido. Tengo el módulo este que es el módulo Alex de Ikea donde pues me va genial porque tengo guardado aquí el teclado. Que una de las cosas que he guardado en uno de estos cajones es el bloque de notas reutilizables. Que esto es algo que sabéis que hago desde siempre en el canal. Papeles que tengo del trabajo, papeles que ya no me sirven. Pues los corto y aprovecho todas las partes que están en blanco para tomar notas. Luego tengo aquí una caja de pilas que voy gastando pero tengo también pilas recargables que son las que uso por ejemplo para el ratón. Y es dos monitores que es con lo que trabajo. Aquí tengo una lamparita con esta pequeña ballenita que me hizo Noe. Y este rincón de aquí que sería un poco el que es un poco más messy. Tengo el cubo de almacenaje de todos mis rotuladores y bolis. El bote este de cerámica con los bolis que más utilizo para escribir, las tijeras, la regla, el material que necesito más a mano. Y este archivador vertical donde tengo papeles del trabajo, planners y libretas. Luego como no, no puede faltar café con mi calientatazas de Oreo. Y luego este cajoncito es donde he organizado. Aquí tengo baterías, tarjetas, la zapata del trípode, todas las cositas pequeñitas de cámara. Tengo aquí todos los pendrives, crema de manos y este también es random en plan gomas de pelo, mechero para encender las velas porque no, yo no fumo. Tipex, bueno un poco de todo que es algo que necesito bastante a mano. Eso sería todo lo que tengo encima del escritorio. Pasemos ahora a ver cómo he organizado la cajonera. Y bueno en este espacio que hay entre la cajonera y la pared tengo pues cartulinas, carpetas grandes, un calendario, una bolsa con radiografías, un poco de todo. Pero esta cajonera es la que ha sufrido ahora un gran cambio porque la he reorganizado de manera que igual que ese cajón me permita mantener la mesa despejada y tener todas las cosas a mano. En este primer cajón tengo todo el material de oficina que necesito a mano. Tenemos aquí todo lo que son los subrayadores fosforescentes, tengo también los pastel, los naranjas que sabéis que son los que más uso. Luego esta caja de aquí tiene todo lo que serían mis post-its pequeñitos, los cuadrados, los que son de formas raras, los que tengo que terminar de gastar. Y todos estos chiquitines que estos los uso un montón para marcar cosas. Estos pequeñitos también me sirven para organizar cosas en el bullo. Y luego tengo toda esta parte de aquí donde aquí tengo los post-its que son enormes. Estos que son como para hacer todo list, estos más grandes. Tengo estos marca páginas de gatitos aquí, libretitas pequeñas para tomar notas, listas, bueno es un poco de todo. Y aquí tengo otros post-its y marca páginas de estos rígidos y demás. Esto sería así un poco de papelería. En la parte de atrás como podéis ver hay cosas escondidas al final, pero tengo puesta aquí esta caja que es donde tengo los clips. Luego tengo dos cajitas donde tengo varias gomas, recambio de celo y grapas. Y aquí tengo los recambios de las plumas, pinzas que también utilizo un montón y el celo. El celo está puesto aquí estratégicamente porque yo abro el cajón, hago así, clic, clic y lo uso directamente. O sea, está ya pensado para eso. Y detrás tengo lo que sería la grapadora y un taladro pequeñito. Este segundo cajón es el que os digo que más me gusta. He vuelto a utilizar mi super estuche, os dejaré enlaces abajo en la cajita de información. En este estuche me he puesto todos los bolis y todo el material que utilizo siempre para el bullet journal. Así que cuando hago el bullet journal lo voy cogiendo de aquí o lo pongo directamente encima de la mesa. Estos son algunos de mis bolis favoritos para usar. Tengo aquí mi bullet journal, el del 2020 que aproximadamente veréis. Algunas libretas que necesito a mano para cosas del trabajo, para editar y tal. Y aquí es donde me guardo básicamente los papeles donde hago los guiones de los vídeos, que si no siempre están por encima de la mesa. Y lo voy organizando todo aquí. Este cajón no sabéis lo que lo estoy utilizando desde que lo he preparado así porque me es super práctico. Este siguiente cajón también me encanta porque es el cajón donde tengo todas las cositas de hacer, bueno, un poco así en plan scrapbooking barra bullet journal. Tengo esta super caja que me compré en los chinos donde tenía pues toda la washi tape y tal, pero ahora lo he organizado de manera que me quepa. Tengo toda la washi tape aquí, tengo aquí lo que serían los sellitos que más me gustan, la washi tape de watercolor y tengo la tinta para los sellos. De esta manera la tengo toda aquí junto y lo saco cuando quiero usarlo. Y luego en el resto del cajón tengo estos sobrecitos que son de los chinos que utilizo para organizar las pegatinas que tengo y las tengo así ordenadas como rollo por categorías. Luego tengo aquí cosas random como punto de libro, más pins, tipex, puntos de libro, pegamento para fotos. Tengo aquí varias fotos que quiero usar para decorar por casa, un pack de sellos pequeñitos, más pegatinas. Estas son pegatinas así rollo frikis de tengo un poco de todo, de kpop, de one piece. Y luego aquí tengo papeles para utilizar para hacer tarjetas y tal y aquí tengo sellos de estos de goma. Todo esto es también lo que utilizo mucho para cuando quiero hacer álbumes de fotos y tal. También me lo he puesto así todo a la vista para utilizarlo más a partir de horas, sobre todo en los vídeos del bullet journal. En este cajón de aquí tengo lo que serían un poco los estuches, los recambios, tengo los retuladores de la pizarra, un compás, tarjetas de descuento, cositas random, celo, pegamento. Este es el estuche que llevo a la biblio, el otro estuche, recambios de bolis negros, de lápices, las flashcards que me pedí en el último pedido con material escolar. Bueno, aquí están un poco los recambios. Este cajón la verdad es que no pretendo usarlo mucho porque es para cuando se me acaba algo pues tengo todo esto aquí. Que tengo todo esto porque también como hago muchas colaboraciones con material escolar y tal, pues mira, tengo aquí básicos que sé que voy a usar. Así que los tengo aquí listos para cuando se me acaben los que estoy usando. Por último tenemos este cajón que como podéis ver me hace falta terminar de organizarlo porque es el cajón de la electrónica. Tengo aquí las cuatro cosas más a mano que necesito, discos duros de recambio, el micro para las voiceovers, tengo el estuche de trabajar y tengo los auriculares de guitarra aparte de cuatro chorraditas más de cables y cosas que puedo necesitar con el ordenador. Pues eso sería todo en cuanto a la organización de la parte del escritorio. Luego como os digo tengo esta cómoda de aquí con este post-it que me he puesto para cuando grabe, para acordarme de respirar y hablar más poco a poco y hacer la foto de la miniatura porque siempre se me olvida. Y aquí básicamente tengo ahora la impresora, mis bullet journals antiguos y un par de libretas que voy usando. Tengo el portátil aquí que es hecho como una especie de estación de carga, tengo un ladrón ahí atrás y tengo los cargadores de las cámaras, el cargador del ordenador. Esto es el termostato que tengo que instalarlo y en esta caja tengo cosita random de regalos y tal que tengo que terminar de preparar. En esta cómoda está básicamente todo mi material de arte y de do it yourself. Aquí tengo pues un poco de todo para hacer velas, para hacer jabón, acuarelas. Luego en este tengo todo lo que sería pues más de para envolver regalos, materiales varios. Este está vacío porque es donde guardo las decoraciones de navidad y ahora están todas fuera. Y en este último están todos los disfraces que no lo puedo ni abrir más porque está a petar. Y nada más, eso sería todo por el tour de la habitación barra oficina. Esta es la reorganización que hice de mover aquí el escritorio porque no sé, me apetecía. Me encanta, me inspira un montón. No sé, me parece que la habitación ha quedado como súper acogedora. Estoy súper a gusto en esta habitación. Aparte como es una habitación tan grande tenía la sensación de que solo con la cama no la estaba aprovechando a tope. Así que con la oficina pues me gusta más. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho. Y os recuerdo que nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. Adiós. Adiós. Adiós.